Debido a la ausencia de los legisladores, seguidores del presidente Danilo Medina, fue pospuesta ayer la sesión de la Cámara de Diputados en la que se conocería el proyecto de ley de partidos. A esas ausencias se le suman la de los representantes del Partido Revolucionario Dominicano, también de siete de los diputados que pertenecen al Partido Revolucionario Moderno y que representan al expresidente Hipólito Mejía, y dos que representan al Partido Reformista Social Cristiano. Bueno, en primer lugar, ciertamente, en el día de ayer, la Cámara de Diputados tenía en agenda lo que es la discusión del proyecto de ley de partido político, el cual no pudo ser conocida por falta de quórum. Ahí, lo danilista y otros partidos, como el PRD, parte del PRM, me decidió no asistir porque entendíamos que era una imposición que querían hacernos el otro sector. Me entiendo de que los diferentes partidos políticos deben de unirse y buscar una alternativa de solución para que esta importante ley sea aprobada. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.